Nacida el 1 de marzo de 1800 en Berlín, Paulina era hija del futuro rey Guillermo I de los Países Bajos y su esposa Guillermina de Prusia. Desde hacía tres años vivía junto a sus padres y sus abuelos maternos en Nassau. En 1806, decidieron volver todos a Berlín, sin sospechar que la ciudad sería ocupada por el ejército francés. Paulina, de tan solo seis años, huyó junto a su madre y sus hermanos a Königberg. Desde su nacimiento, Paulina tenía una salud muy frágil, quizás debido a las difíciles circunstancias del embarazo de su madre. A causa del mal tiempo que tuvo que soportar en su huida de Berlín, su estado empeoró y murió una semana después. Paulina fue enterrada en Freienwald y su tumba cayó en el olvido. Un siglo después, el nuevo propietario de las tierras descubrió una deteriorada lápida con el nombre de Paulina. Al tener conocimiento de esto, la reina Guillermina de los Países Bajos ordenó exhumar los restos y enterrarlos en la cripta real.